Son decenas de miles de personas desaparecidas en México desde que inició la guerra contra el narcotráfico, así lo aseguró el gobierno al anunciar la creación de un instituto forense que trabajará con grupos internacionales. Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nuevo Instituto Forense, conocido como el Sistema Nacional de Búsqueda, y que comenzará a operar en marzo. También trabajará con organizaciones de familiares de víctimas desaparecidas. Las familias saludamos el compromiso del gobierno federal para la búsqueda de personas desaparecidas. Este es un paso para encontrar verdad y justicia. El gobierno prestará especial atención a los migrantes, que representan alrededor del 8 al 10 por ciento de los desaparecidos, y dedicará recursos adicionales a las zonas de ingreso principales, como los estados de Oaxaca y Chiapas.